Hola mis cuervitos preciosos, bienvenido a una nueva triada semanal. Les comento que el día de hoy tenemos una triada muy esperanzas abiertas y buen futuro. Aunque la base de la baraja nos trae un mensajito importante y me hace iniciar con ello, te has sentido muy bajoneado, bajoneada, pero es normal, no siempre estamos con la pila arriba y al 100. Es lo que nos hace valorar lo hermoso de la vida. El 5 de pentáculos en la baraja nos muestra que has tenido rachas que te han dejado secuelas de tristeza y preocupación, pero la triada nos trae muy buenas noticias. El page de pentáculos, carta que nos augura un futuro prometedor, caminando por buenos senderos y valorando lo que tenemos. Mira por donde pisa, cosecha abundante, aunque te dice que tienes que cuidar un poco tu salud, pues es la base de todo buen éxito. Esta buena, pero si te descuidas, puede tener pequeños accidentes. En primeras instancias, el page nos dice que hay un nuevo comienzo, muy bueno, haciendo especial enfoque en el poder de los sueños. Y como deseas que estos sueños se concreten, esto te sanará de esa mala racha que has estado experimentando y si no es en lo económico, es en lo anímico, algún problemilla con algún familiar, con algún amigo, incluso con tus papás. Todo esto va fuera, con el page de pentáculos iniciamos con el pie derecho. ¿Y qué decir con el haz de copas? Todo sentimiento y todo amor te cubren los signos de tierra, Tauro, Virgo, Capri. Tauro es el más protector y busca tu signo oculto. Ahí está tu parejita karmática. Ya que hemos llegado hasta aquí, te recuerdo que esta triada es para todo signo. Si llega a tus manos, es tuya, te corresponde. Toma lo que te sirva y lo demás desecha, lo vale. Pero sigamos con el haz de copas. Hace mucha referencia a tu casa, tu hogar y tu familia. La triada indica el amor, la belleza, la felicidad, la alegría, la fecundidad, la abundancia, el placer. Una reunión de personas ligadas por vínculos afectivos en torno a una mesa dispuesta para el brindis, fiestas, recepciones y hospitalidad. El que tenga el sitio central en esta triada significa que se perfila en el horizonte una relación importante, un nuevo amor y hasta boda, mis cuervis. Si estás felizmente casado o casada, marca un embarazo deseado, el cual culminará en una hermosa relación. Se visualiza una nena, ¿eh? Indica además el amor, la belleza, la felicidad, la alegría, la fecundidad, el placer. Una reunión de personas ligadas por vínculos de afecto en torno a ti. En cuanto al trabajo, se tratará en cambio de proyectos productivos, soluciones inteligentes de problemas, voluntad capaz de triunfar sobre los obstáculos, esfuerzos bien retribuidos, una justa recompensa, buenas cosechas, negocios positivos, pero sobre todo en relación con la pintura, el arte y la belleza. En síntesis, mis cuervis, significados positivos, satisfacción, afectiva, fiestas, banquetes, nacimiento, sinceridad, recompensa, belleza. En el plano afectivo se perfila en el horizonte una relación importante y lo que resulta más importante es sincera, un noviazgo o una boda, o en el caso de que el consultante ya esté felizmente casado, como dije, el nacimiento de una nena. En cuanto al trabajo, se tratará en cambio de proyectos productivos, soluciones inteligentes de problema, voluntad, capacidad de triunfar sobre los obstáculos, esfuerzos bien retribuidos, una justa recompensa y buenas cosechas, sobre todo negocios positivos, sobre todo en relación a pintura, el arte y la belleza. Hay viajes agradables y llenos de aventura, éxito obtenido en todos los campos, satisfacción, perfección y plenitud. También nos trae buenas noticias inminentes de un familiar alejado, compra o cambio de una residencia, estabilidad, certezas recuperadas, buena continuación de un hecho satisfactorio, nuevas evoluciones positivas. El consejo del arcano es que vigiles con particular cuidado algo que están haciendo, toma las decisiones con mayor atención y análisis. Finalmente, tenemos al 7 de copas. Yo le llamo la carta de los deseos y sueños, ¿ves? Debes poner suma atención a tus sueños, ahí está el mensaje para ti. Esta carta habla fuertemente acerca de tu ser interior, está tratando de decirte algo acerca de tu inconsciente o de los reinos de tu imaginación. Tus esperanzas, tus sueños, tus aspiraciones no realizadas son una burla para este 7 de copas. Habla de una gran confusión o una falta de entendimiento de tus verdaderas motivaciones en tu mente consciente. Es tiempo de mirar cuidadosamente tus propias motivaciones, reexaminar tus objetivos, pero también es un momento riesgoso para actuar en base a tus conclusiones. Si tienes la incapacidad para decidir, retrasará un poco tu progreso. Debes estar abierto al cambio, esto te ayudará, pero también el esfuerzo constante para determinar lo que es cierto. Te mantendrá moviéndote hacia adelante. Sea honesto contigo mismo, contigo misma. En el pasado, llevas mucho tiempo persiguiendo muchos intereses en conflicto en tu vida. No te dejes llevar por ensoñaciones y fantasías. Elige un objetivo práctico y empieza a trabajar en ello. Yeah, yeah. Eres una personita soñadora, es verdad. Pero eso es bueno. Aunque continuamente viajas en un mundo de ilusiones, es necesario. Y es una parte importante de tu vida. Debes de tener cuidado con lo que piensas y deseas. Ese es mi consejillo. Bye, bye.